La conocí un domingo, hablamos de pasión, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque al otro domingo de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor en primavera, cuando las rosas del rosal son como Celia. Ahora solo me pregunto, quizás me quieran, y no hago más que repetir tu nombre, Celia. Ya entramos juntos a la iglesia por vez primera, para que Dios desde el altar nos bendijera. Ahora el tiempo lo dirá, si yo con Celia, no nos separaremos ya, que Dios lo quiera. Entramos juntos a la iglesia por vez primera, para que Dios desde el altar nos bendijera. Ahora el tiempo lo dirá, si yo con Celia, no nos separaremos ya, que Dios lo quiera. Ay Celia Ay Celia Ay Celia Ay Celia Ay Celia Gracias.